¡Qué bonita cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre conocíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartarás! ¡Qué bonito cuando te acarico! ¡Qué bonito cuando te acarico! ¡Ay, tu guitarra entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!